Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la cuarta partida de la séptima semana, perdón, de la caza de 2022 temporada Tenemos a Hero contra Light, Light contra Hero Y nada, vamos a darle claro al tema chicos Tenemos en la parte inferior derecha de color rojo Tenemos a nuestra Mega Hero, arriba a la izquierda de color azul tenemos a Light Así que nada, vamos a ver qué pasa Tenemos ahí ya como vemos a el Terran apretando un poco Con el Scouting ahí que está haciendo rápidamente Y bueno, por parte de Hero parece que tenemos una salida estándar Con 12-11 y vemos ahí que el Terran va a poner Barraca Fastepam Por ahora todo menos más, mapa revolve por ahí que no lo... Bueno, revolve el 2.0 mejor dicho Aquí no tiene esos minerales un poco ahí en mitad del mapa Y nada, como vemos Hero ahora ya debería estar tocando el área ahí 2-47-12-11 de toda la vida Mientras que por parte del Terran pues tenemos una información clara de lo que está pasando Hero que está mandando los Overlord cerca de la base del rival Y bueno, partida de nuevo estándar en la que no pasa nada en el early game En la que simplemente Zer está jugando normal por ahora En la que el Terran obviamente también está jugando estándar Y bueno, aquí vamos a ver por qué Light parece que va a jugar con segunda Barraca Y esta segunda Barraca en la main Luego Gas y el Push quizá del minuto 5 Aunque en posiciones cruzadas la verdad Y en este mapa se suele hacer bastante menos En este mapa veo mucho más el juego con 5 Racks Así que me sorprende la verdad ver esto por parte de Light Vemos ahí como le pega al Drone un par de toques El Celia está bloqueando Y como digo, ahí normalmente en vez de hacer esta Academia rápida Con el Gas y la segunda Barraca que está haciendo Light Normal suele ser jugar con el 5 Racks Es decir, sacar Gas Engineering y jugar con un Oneka Barraca ¿Por qué? Porque realmente la entrada que tienes en la natural es muy estrecha Si bloquear la rampa es muy fácil de defender con muy pocos marines Y además en posiciones cruzadas como están ahora Es más difícil que ese ataque que puede intentar hacer el Terran sea efectivo la verdad Pero bueno, vamos a ver por qué Tenemos aquí al Zer que trata de apretar un poquitito ahí con esos Zerlings El Terran que en breve va a ser ataque, en 40 segundos va a salir Está sacando ya los 2-3 últimos marines Y luego ya directamente con dos médicas podrá ir al ataque Hiro que como vemos termina con ese estibilla molesto Está plantando ya también ese Gas tranquilamente Y bueno, la aspirada todo normal por parte del Zer La verdad que por ahora Hiro está jugando muy 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 normal Muy estándar y es el Terran un poco el que también está jugando a estándar Pero quizás un poco más raro en estas posiciones y en este mapa No digo que no sea estándar o estándar porque quizás es el mismo Más estándar el que está haciendo Pero quizás en estas posiciones no suele ser lo más típico Así que nada, vamos a ver por qué Podría quizás sorprender que Hiro no esté preparado para esa médica rápida que va a venir Y como vemos ya hay una médica Tenemos un total de 4 y 2 son 6 marines Así que en cuanto salgan ya La segunda médica se lanza al ataque el Terran En la médica también hay el Zer, así que sabe que hay academia Y bueno, vamos a ver que intenta hacer aquí nuestro amigo Hiro Que va a necesitar al menos 1 o 2 Sankens Parece que están plantando ahí 2 Un poco en este mapa también tienes el tema de que no es fácil Defender quizás del todo la rampa Porque tienes que defender la rampa Y además también el rampa ahí por la parte izquierda Así que bueno, esto puede ser también quizás lo que está buscando Quizás la Hiro por esto, el que no es tan fácil por la Sankens Pero bueno, por ahora como vemos el Zer va a tratar de parar esos marines ahí en el acto Y cuando quiera entrar el Terran debería estar la doble sangre por parte del jugador Zer, ahí está terminada haciendo los mutas al giro Mientras, y vamos a ver si se lanza o no Porque sería arriesgado la verdad Con el timing al que llega ya los mutas van a salir en breve Así que sería mala idea lanzarse No se lanza, vemos ahí con el Fireball que está buscando Una posible base del Zer bien ejecutado por parte de la de Testo Que me congratula mucho ver que no se lanza lo loco ahí Y no pierde los marines ya que si no luego lo contra los mutas podría tener muchos problemas Y el Zer que debería tratar de quizás limpiar un poco el mapa con estos Zerlins Sobre todo porque esos Fireball que están en las esquinas Pueden ser muy molestos para él a largo plazo Así que nada, vemos ahí como los mutas están ya a 7 por parte del giro Para poder matar de un toque a los trabajadores del Terran Que ya está poniendo muchas torretas Especialmente el Natural que es un poco la zona más molesta Aunque también tiene debilidades en la parte de ahí con ese depósito Así que ahí pone otra torreta también más Para protegerlo Torna por ahora y ya está llegando el giro hacia esa parte de izquierda Como vemos, mi otro 6-15 Así que nada, vamos a ver que consigue hacer con estos mutillas Y a ver porque ya está llegando, 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 llegando Y paf, le pega ahí el Terran Cuidado porque a forzones Timpa va a intentar matar al trabajador No, pues las torretas lanza directamente Cuidado porque son 3, 6, son 4 con la arriba Y bueno, parece que se contenta con matar esa torreta Y luego tratar de utilizar ese punto interesante Jugada un poco como cuando con Zerg matas ahí los canons del Protoss Y luego puedes atacar con las hidras en la muralla Pues un poco similar, ¿no? Parece que ha matado esa torreta y ahora lo que busca es atacar esa zona vulnerable Y que le ataquen menos torretas Así que parece una buena jugada por parte de Hero Que como vemos siempre que va a un trabajo ahí abajo Lo que os voy a enganchar fácil Vemos que el Faria va de leo Todavía sigue ahí oculto Entre las obras, arriba a la derecha Lo buscó el Zerg Parece que ahí abajo hay uno que quiere ir a matar a la Hero Que tendrá que expandir en algún momento Así que tiene que estar atento Cuidado porque parece que el Zerg va para arriba a la derecha para expandir Pero hay un Faria Batalli que le está esperando justo la rampa Así que nada, lo vemos ahí Y a ver porque se tiene que marchar el Zerg rápidamente El Faria que tira Stimpax Y vamos a ver si es capaz aquí con el Zerling que tiene El Zer de poder matar a ese Faria Parece que sí, parece que sí lo va a poder matar Ahí, paf, lo mata Y va a volver con el Drone Así que todo normal Pero Light ha ganado tiempo suficiente como para Poder salir de su base Vamos a ver si luego de cierre al contraataque Cuatro torretas aquí Y está metiendo la quinta incluso Vemos ahí Giro que se lleva otro trabajador más Y ahora ya se ha cansado Se va a meter en la main Vemos aquí bastantes marines de Light Aunque pierde la meca que está mal colocada Y ahora podría tener muchos problemas en defender esa posición Así que cuidado porque por ahora parece que el Zerg Está jugando una partida bastante buena Nada Light Que con el ataque que hizo al principio de los marines No fue del todo útil Ahora ya está teniendo un poco que jugar más pasivo Vemos que no puede amanecer el ataque además Contra esas dos Sankens Y nada Giro que ya parece que se lanza por las torretas Parece que no va a conseguir matar esa Que podrá reparar el Terran Y está reparándola bien Mirad la cantidad tío Yo no sé cómo hace Giro tantísimo Drone tío Yo la verdad es que cada vez que juego contra Terran tío Me cuesta ver de dónde salgan los drones tío Porque están todo el rato matando con los mutas tío Mientras que producen trabajadores también que juegan a 418 APM Y claro eso hace que el micro muta sea muy fino Mientras que también los trabajadores sean muy buenos También es verdad que Giro está jugando con esa hatchery extra ¿Vale? En base que también le da alguna larvilla más Pero bueno Parece ser que el Zerg ahí consigue atacar la torreta Ya tiene más un ataque Así que tiene que tener cuidado a Light De que no le maten bastantes de esos marines O las torretas rápidamente los mutas El Zerg va a intentar poner las híderas arriba a la derecha Para tratar de poder defender esa base En superior derecha Y nada Como vemos ya Pues tenemos unos cuantos Zerglin Tenemos al Terran ya yendo para arriba Y bueno La verdad que la transición de hidras del Zerg No es la más rápida Pero no está mal del todo Minuto 9 Y ya tiene las híderas para allá Entiendo que ya tendrá hecho casi ¡Uh! Cuidado porque ahí tiene un problema Y ya Giro y le matan un par de motillas Así que en al Terran ganando espacio El Zerglin empieza a necesitar ya un poquito más Esos Lurkers para defender esa base superior Ahí él los tiene Así que Como digo no es un mal timing Y nada Como vemos aquí Tiene que intentar mantener a Raya al Terran Que va a juntar más unidades Así que nada Por ahora todo bien Todo bien para nuestro amigo del jugador Light Que parece que bueno Ha conseguido al menos ya librarse la presión Obviamente el Zerglin ya tiene la tercera Y está plantando a su Lurk Así que va a ser casi imposible que ahí le hagan daño Pero bueno Vamos a por... ¡Uh! Cuidado porque Porque ha visto que salía con todo Y se va a meter en la main Aquí tiene mucho problema Light Light se tiene que ir a la vuelta Con los de arriba Parece que no está demasiado lejos Así que va a poder llegar a tiempo Pero mirar como Giro Utiliza los Zerglin para atacar Mientras que Colomutas Parece que quiere interceptar Las señas del Terran Pero no lo ha conseguido todo bien Así que nada Consigue defender ahí bien Cuidado porque Light Se va a intentar lanzar Pero hay triple Lurker Así que por ahí no te cuelas Ni de broma Macho No sé que tienes un Defensive Matrix O algo así Por ahí es imposible que se cuele Pero imposible completamente Así que nada Vamos a ver Porque el Naidus Se está haciendo ya para hacer Para poder conectar Esa base superior Con la base de la natural Y obviamente Poder mandar Los aires de la para otros Sin necesidad de tener Que recorrer todo el mapa Obviamente esto Es muy importante Especialmente para el Defiler Que es lento Y que necesitas tenerlo al toque En esa posición correcta Así que nada Vemos ahí como Akampa Al lado del Akampa al lado ahí Del Naidus Esos drones Para pasarlos a otra base Aquí el Terran Que sale ataque En Zerling Hay un poco molestando Pero tampoco demasiado Cerca se va a intentar Colar la main Pero yo no sé Hasta qué punto Va a poder hacer daño Parece que ha hecho Malmutas aquí Nuestro amigo Hero Así que podría todavía Rascar un poquito de daño Y cuidadito Porque parece ser Que el Terran Va a querer dropear En la parte baja Vemos ahí como el Cer Va de un lado para otro Consigue matar Unos cuantos marines Ataca de nuevo Buenos ataques Por parte de nuestro amigo Hero Light Que podría estar En problemas Pero bueno Parece que se va a lanzar A lo loco En la parte super derecha Hero que tiene ahí Está viendo más o menos Un poco al Terran Por esa zona Así que podría intuirlo Pero vamos a ver Porque todo dependería También de ese Naidus canal Vemos ahí que consigue matar Bastantes marines El Vese que podría caer También le pega un toque No aquello tiene Radiar light ahí No sé muy bien por qué Y ahí le están dropeando En la parte de la derecha Light que utiliza ahí ese Ese espacio Que va a ser bastante importante Porque por acá Le pueden dar bastante guerra Vemos ahí a Hero Que manda un Lurker para atrás Tiene el Darson 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 La rampa Lo tira en la línea mineral Vamos a ver como tiene que poner Los drones para abajo Hero para no perderlos Buen Muy 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 buen Defiler Pero vamos a ver Si lo suficiente Llegan los Mutas Un poco para limpiar Esos cuatro marines Que quedan con vida Pero cuidado porque Se mantiene la presión Por parte del Terran Con ese trope De nuevo en el mismo sitio Y esta vez no hay manera De defender esos Lurkers Porque no les ha metido El Darson en su sitio Así que una buena Defensive Matrix Por parte del Light Que utiliza muy bien ese Marine Para poder seguir molestando Cuidado porque tenemos ahí El Defiler Que se tendría que meter Dentro del Darson Y ahí va a perder El Tire El Darson No lo tira No tira ningún Darson Aquí Hero Que parece que todavía No tenía energía Y tira un segundo Darson Cuidado porque parece Que se pasa a Rosca Podría intentar atacar Light ahí Que ataca Que va a matar GTA y los Scorch Consigue matar uno de los dos Para que sobreviva Su Bessel Intenta meter de nuevo Aquí el jugador Cerjo Otro Darson Pero como vemos Le está mareando Un poquito aquí Light De un lado para otro Atacando Parece que hay algún Lurker Ahí en rango Así que parece que Light tendría que mover Esos Marines un poco más Si no podría tener problemas Ahí lo mueve para arriba De nuevo El Cer Que parece que quiere apretar Pero son muchos Marines Con un Defensive Matrix Tres médicas Así que no va a ser fácil De matar eso Por parte del Zenit Muchas más unidades Que un Lurker No sé cómo Light Fácilmente mata a uno de ellos Sigue atacando Ahí el Cer Consigue matar un par de Marines Le da en realidad Se de Fyler Siguen entrando unidades Por aquí Cuidado porque No sé muy bien Que hace giro Con esos Lurkers Pero están de paseo De una para otro Intentando moverlo Ya que no había Nadie de un canal Por eso estaban de paseo Y nada Ahora le dropean En la Main Light Tío que Parizel Está dando también Tío que bueno Está machacando Va a tirar la Aspira Después de la Aspira Posiblemente ataque El Evolution O el Spawning Y a partir de ahí Ya Light está Por todas partes Vemos ahí Como en la Main Intenta Giro Defender Pero hay muchísimos Marines Y no están Consiguiendo matarlos Fácilmente Ha tenido que sacrificar Muchísimo Zenit En Cerca Cuidado porque Parece que viene un drop Pero no consigue No están bien Colocar los scores Del jugador Zer Vemos ahí que Esta vez Los Zenit Al menos sí Consigue matar Ese molesto drop Pero Cuidado eh Cuidado porque Giro aguantado No sé cómo Tío Vaya partida Tío Vaya partida Vaya partidaza Que está moviendo Y nada Tenemos en la parte De la izquierda A nuestro amigo Light Poniendo otra base más El Zer Que por ahora ha aguantado Pero le está irradiando A todos y cada uno De los Lurkers Con esos Vesel Que son molestísimos Y cuidado porque Yo no sé bien Cómo piensa defender Aquí Giro Que a pesar de tomar La base Quizá más fácil Defender que la derecha Como hemos visto Ha tenido muchísimos problemas Ahora va a tener problemas En la natural Parece que va a intentar Quizá venir para acá El Terran Y ahí está irradiando Los 3 Defiler Si es que tiene energía Parece que no Va a intentar tirar El Prego Pero no lo consigue Tendría que tirar El Darson o algo No tira nada Plaga o algo Tira la plaga abajo Cuidado porque Le se echa encima Tiene un segundo Defiler Para tirar un segundo Darson ahí Pero no tiene unidades Para meter dentro El Darson Así que tampoco es tan fuerte Y cuidado porque Tenemos un par de Zergis Ahí intentando matar todo Parece que va a ser suficiente Esos dos Zergis Para poder matar Un poco a esos Marines Si salen los Marines Fuera de la sangre O sea del Darson La sangre les pega Aún así parece que Consigue matarlo todo Por aquí Light Que avanza sin piedad Giro que pierde Más trabajadores Y yo creo que vamos Del Chichi ya macho Porque le está metiendo Una presión brutal El Terran Le mata natural Al Zergis Chichi Light que consigue Otra víctima más Macho Como está jugando El Terran Que maravilla Y nada Si os ha gustado la partida Ya sabéis Por favor le pegáis Aquí un like muy grande Al vídeo Tanto al mío Como el de la que hace Me que tenéis ahí abajo En la descripción Suscribiros Y a la campana Si no lo habéis hecho Por favor Porque muchos de los que me veis Pensáis que porque os hago Mis vídeos todos los días Estáis suscritos Pero no es así Y poned un comentario Si podéis Ya que esto hace que Youtube Pues recomiende mucho más El vídeo Y si te gusta mucho Siempre puedes compartirlo Con tus amigos O darle al botón De super thanks Que ya sabes que Agradezco cada uno De los que enviáis E incluso luego Os agradezco En el propio vídeo Cuando lo grabo Durante la semana Así que nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima